Le estaba poniendo música, pero no se llame. Si pudieras levantar la mano, ¿quiénes son o fueron alumnos de la preparatoria 2 de las mujeres? ¿Quiénes son o fueron maestros? ¿Quiénes han leído sobre la vida de las mujeres? No sé si aquí hay un pariente del maestro Roberto Roqueza, que ha escrito mucho, pero les voy a dar algunas fuentes para los que no han leído y ahorita hay otra cosa en la materia. Lo que es más fácil de conseguir del propio orazgo, que ya nos quito, lo vamos a ver en un momento, es el libro del fondo del álbum que él hizo. Todo, él diseñó la tipografía, hizo los grabados y desde luego escribió los poemas. Para ello no creen que nada lo hizo así, consultó muchos libros de grabado que ustedes pueden ver ahora en la biblioteca de las mujeres y en los pintos de la playa de la playa. También, aquí está obra que se hizo en la ocasión, creo que de los 100 años, de la Escuela Nacional Preparatoria, que se llama Grandes Maestros de la Juventud. Ahí se encuentra una semblanza corta, pero muy certera, de las mujeres. También está una tesis, de la Universidad Iberoamericana, de Iriana Comedia Tandrade, que es la única que yo encontré sobre este importante escritor y sobre todo maestro. Y las obras de un maestro de la Escuela Nacional Preparatoria, que fue uno ya en la última época de Erasmo Castellanos quito, que se llama Roberto Roquesas, que es emérito de la Escuela Nacional Preparatoria. Ahí pueden ustedes encontrar. Él, por ejemplo, tiene este que se llama Terevinto en Aroma. Para los que no sepan que es Terevinto, que se imagina, si es Terevinto en Aroma. Es una planta común. Entonces, vamos a empezar. ¿Por qué me interesó estudiar todo lo que tuve que estudiar? Para poder tener el derecho a platicar con ustedes hoy, porque él, como ustedes, estoy relacionada con Erasmo Castellanos. Dos maestros muy importantes míos, Ricardo Garabá, que es la Ibai, y Rodolfo Bonifaz Núñez, fueron alumnos de él en la Escuela Nacional Preparatoria. Y de distintas maneras me hablaron de él y pudieron pasar a su propia docencia lo que aprendieron de su maestra de literatura. Estos eran maestros de literatura. Y yo creo que cuando la Escuela Nacional Preparatoria, como dice el maestro Roquesas, cuando el gran tronco de la Escuela Nacional Preparatoria se dividió en ramas, en nueve ramas, claro que en la Escuela Nacional Preparatoria, uno, ¿quién tendría que ser, según ustedes? Si pensáramos como el fundador, pues ha habido barrio. Pero el dos podrían haber sido muchos otros. Ha habido grandísimos personajes ligados con la Escuela Nacional Preparatoria. Podríamos, por ejemplo, pensar en Justo Sierra, que es escritor, historiador, maestro de la Escuela Nacional Preparatoria, fundador de la Universidad Nacional Autónoma, bueno, en ese momento la Universidad Nacional de México, pero él no fue el número dos. Podríamos pensar en quienes gustan, Antonio Caso, filósofo, crítico desde adentro de la Escuela Nacional Preparatoria, él no fue el número dos. Y así si vamos viendo todos los que llevan, los hombres que le dieron nombre, como dicen ahora, a la Escuela Nacional Preparatoria, todos son muy importantes. Pero el segundo, es muy revelador que se haya escogido a Erasmo Castellanos Quinto, porque fue antes que nada y sin ninguna tregua, fue maestro. Los demás fueron todos maestros también, pero hicieron muchas otras cosas. Erasmo Castellanos Quinto fue maestro. Entonces yo creo que al haber escogido ese nombre para su preparatoria, las autoridades universitarias quisieron honrar a los maestros. Entonces, a los maestros dedicados, a los maestros que inspiran a sus alumnos, a los maestros que saben que el material está todo en los alumnos y que hay que sacarlos de ahí como cantero, que hay que conocerlos, que hay que escucharlos, que hay que inspirarlos y guiarlos. No es cosa de darles mucha información, sino de guiarlos como un verdadero maestro. Entonces, vamos a ver un poquito de la mitad. Nació en 1880. O sea, que estamos hablando de alguien que nació hace cuánto? Y sigue inspirando, y sigue relacionado con todos nosotros. Es algo muy interesante. Santiago Tuxtla era un lugar pequeño, y lo sigue siendo, pero un lugar con gran tradición cultural, que de alguna manera le tiene que haber llegado a los maestros castellanos. Y a través de él y sus alumnos, también a nosotros. Por ejemplo, la estatuilla de Tuxtla. ¿Saben lo que es la estatuilla de Tuxtla? Ah, sí, vamos a apagar. Por favor, podremos apagar el gráfico. La estatuilla de Tuxtla está en el Museo Nacional de Antropología, en este que yo mucho, es más o menos, ¿la conocen? Es la primera escritura del continente. En sus costados, aquí no se ve mucho, pero tiene los primeros rasgos de escritura del continente. Entonces, Erasmo Castellanos V nació en tierra de escritores y de escrituras. Lleva un nombre curioso, Erasmo, seguramente, o por un tío que así se llamaba, no nació ese día, o por Erasmo de Rotterdam, ¿saben ustedes algo de Erasmo de Rotterdam? Vivió más o menos en tiempos en que se descubrió América. Y es famoso por un libro que se llama El Ojo de la Locura. Es un gran humanista que influyó en el pensamiento de Europa y después de él. San Telmo o San Erasmo era protector de los biolismos. El otro de Castellanos, pues es un apellido que tiene que ver con Castilla, los castellanos. Ahí está la mancha. ¿Qué tiene que ver esto con él? Y sí tiene que ver mucho, porque él se dedicó principalmente al estudio de la obra de Cervantes con el círculo de la mancha. Vamos a ver cómo se va transformando su visión. Este es un retrato que está ahora en la Academia Mexicana del Alejo porque fue el técnico del Alejo. Lo ve con un bigotito, muy a la moda, seguramente se lo han visto a otros a otros escritores de la ECO, por ejemplo, a Duke Hope, a Gutiérrez Mánquez, ya han visto ese... Estaba la moda. Una mirada soñadora, una frente despejada. Vamos a ver cómo se va. Cuando está aquí, ya estaba en la Escuela Nacional Preparatoria. Ahorita vamos a ver cuándo entró en eso. Vamos a ver cómo informar, traerlo su traje, su corbata, el cuello alto, pues a ver esta época, vea su peinada. Es su mirada que sigue siendo pues soñadora. Vamos a ver, esta foto se tomó cuando el Corfillo Parra hizo el álbum de la Escuela Nacional Preparatoria en 1910. Entonces, si nació en 1880, ¿cuántos años tenía? De 19. A la mayoría empieza a entrar a la edad madura. y se tomó mucho después. La enseñanza. Vean, el cambio en su mirada y en su arreglo. Y todavía, en esa edad, seguía siendo maestro de la Escuela Nacional Preparatoria. un de sus poemas dice que tiene barba de pasto. ¿Quién sabe qué es el pasto? ¿Sí? 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 ¿Cómo se le paste esta palabra de origen? Este, en agua. Pero, ese es exactamente que ahora le decimos eno. Es ese, es un parásito muy bonito que cuelga de algunos árboles, por ejemplo, en Hidalgo, hay un niño. Ese es el espacio. Él decía de sí mismo que tenía barba de pasto. Aquí hay un lado de la foto. Y el gusto que está en la biblioteca de la cual vamos a hablar unos minutillos. Está aquí en frente. ¿Por qué él tuvo la generosidad? Todo un hombre de una sencilla, de vida sencilla, fue maestro toda su vida. Sin embargo, tuvo una biblioteca de más de 6 mil libros. Y toda esa biblioteca fue donada en la Escuela Nacional Preparatoria. Son libros tan viejos. Algunos ya eran viejos cuando él los saquilló, cuando ya tenían 100 o 200 años de la biblioteca. A pasar que ya han tardado 5 años en ponerlos en el estado suficiente para que puedan ser consultados sin daño para los libros y sin daño para que los consulten por los libros. Pronto estará ese edificio en enero que probablemente hay que ir. Y ahí está este punto de la educación. Bueno, vamos a pensar en su carrera. Él estudió preparator, un buen estudio en la Escuela Modelo de Orizaba. Él salió de Santiago de Puntas, pero en ese momento Orizaba era, el Estado de Veracruz en general, era un lugar de experimentación pedagógica. Esta Escuela Modelo era, pasaron por ahí Enrique Lauscher, Enrique Rebsaner, pedagogos de renombre internacional que tuvieron la oportunidad de venir a México y ensayar nuevas fórmulas pedagógicas. Él ha ido a alumnos. La preparatoria también la cursó en una preparatoria que seguía el ejemplo de la Escuela Nacional de la Preparatoria. El ejemplo es el currículum. Ya era moderno, ya llevaba el plan de estudios de la Escuela Nacional de Preparatoria. Estudia en la Escuela de jurisprudencia también en Orizaba y termina sus estudios para iniciar la abogacía en 1903. Pero para 1906 ya dejó eso y ya es maestro para todo el resto de su vida. ¿Qué pasó en medio? ¿Alguno de ustedes saben? ¿Qué pasó entre el mundo de su vida? Bueno, él tuvo la fortuna de conocer a una mujer que parece que de mucho talento, gran bondad y enorme fortuna la señora Cérez es bien empezado. Todavía está la afirmación bien empezado que viene de esa fortuna. Que era escritora y conoció los primeros versos de este joven abogado y pensó que era muy talentoso y lo recomendó personalmente. Hizo una carta la recomendación con la máxima autoridad del país que en ese momento era Porfirio Díaz. Y Porfirio Díaz le ofrece acomodarlo en un despacho y entra en un despacho muy interesante porque el jefe del despacho era un abogado que era muy culto, era cruzano, muy culto, traductor de griegos y latinos, también era poeta y tenía un despacho muy bueno y ahí lo colocan. Sin embargo llega a su primer juicio y aprende algo su segundo y al tercero él piensa que aunque se ganó era impuesto y que él no se podía dedicar a eso. Y se va a dedicarse a maestro con una feliz no coincidencia por relaciones que logran trabajar en este despacho ahí era también el abogado Ezequiela Chávez y cuando él desiste de la carrera de abogado Ezequiela Chávez era director de la preparatoria y no pero antes había tenido otras experiencias como maestra. Rafael Delgado fue su maestro en la preparatoria Rafael Delgado es un gran escritor veracruzano costumbrista si ustedes lo han leído en su plato en la preparatoria su alumno reconoció talentos no solamente para para la literatura sino le dio manera para maestro y lo metió a su preparatoria y empezó a dar clases en esa preparatoria pues muy joven y así se fue formando para poder llegar a la escuela nacional preparatoria que era de muchos más alumnos mucho más grande muy demandante porque en el área de literatura en la escuela nacional preparatoria desde el principio hubo grandes escritores como maestros maestros y escritores el primero Ignacio Ramírez el segundo Ignacio Manuel Laltanirán los padres fundadores de la literatura de la reforma Ángel de Campo si ustedes leyeron en sus clases cuando fallece Ángel de Campo entra y lo que es ha sido reconocido como cumplimiento más allá del deber como maestro fue que además partió clases ni siquiera cuando esto estaba pasando en la sala en México hubo fusilamientos que es el manual que se siente elegítimo al vicepresidente que estuvo sitiada la ciudad que luego estuvo militarizada en la escuela nacional preparatoria y en estos momentos atravesándose entre las malas fue a dar clases como señal de protesta ya me sabía que ni quería que hubiera estudiantes en esas condiciones pero hoy se presentó y el otro momento que narra sus saludos que fue muy conmovedor fue cuando a quien amó profundamente y muere la prepara como se velaba antes en las casas y se va a dar su clase entonces es una persona que cumplió con su deber de maestro en lo formal y también en el fondo vamos a ver esta aquí este es aquí el chávez que lo invita y en ese en ese círculo ya en la ciudad de México está con grandes personajes de la cultura Amado Nero Ricardo Castro quien me dedica un poema que se llama La música que vamos a ver un poquitito y además quiero tocar un segundito de esto para que escuchen la música romántica de Ricardo Castro a ver si se ve si se ve va a estar aquí Gracias. 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 La pueden sacar de YouTube. Se llama Paz Capricho, de las siete números, y es de Ricardo Castro. Imagínense a Ricardo Castro, a Amado Lerbo. ¿En qué momento se imaginan que se compone esta música? ¿En los caporrazos de la escena trágica o antes? Antes. En esa paz puerciana estaba sostenida con el filialcito, pero que era paz. Y hay vida de salvones y vida de justicia. Otra cosa muy notable del grupo de los maestros de la Escuela Nacional Preparatoria es que cuando se rompió esa paz, continuaron con la labor de la cultura. Sabían que era importante, estaban convencidos de ellos, habían sido alumnos de Altamirate de Ramírez, que también venían de una gran guerra civil, de intervenciones extranjeras, y de todas formas luchaban por la cultura, haciendo revistas literarias, haciendo reuniones literarias, sintiendo la literatura en los programas de estudio. Ellos sabían que eso no importaba. Había una gran tragedia en el país, pero continuaron con la cultura, no como avestruces midiendo la cabeza en la arena, sino sabiendo que contribuir a la educación y contribuir a la cultura era contribuir al fin de la paz, del bienestar, del progreso, como era el lema de la Escuela Nacional Preparatoria. Muchas gracias. 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 que Ezequiela Chávez entra de directorio de unita de secretario y entra como secretario de la Escuela Nacional Preparatoria pero luego se abre una plaza, pero las plazas de la Escuela Nacional Preparatoria eran una escuela muy moderna no se daban así sino que había concurso entonces sus oponentes para los que hayan estudiado la historia de la Escuela de México fueron Amado Nero Luis G. Urbina de Guasarra Urbina Victoriano Salado Álvarez grandísimos escritores los tres Amado Nero en ese momento gozaba de fama internacional Luis Urbina gozaba de fama internacional gozó después en España pero era mano derecha de Justo Sierra luego hizo todo el la investigación de la literatura nacional para el centenario Victoriano Salado Álvarez no era afecto al régimen de la revolución pero sí era afecto al régimen portiriano y escritor de siglos de textos sin embargo ganó Erasmus era un estudiante en 2006 y cuando Amado Nero se va a Europa en el servicio diplomático se queda también con la cátedra de literatura universal porque se daba literatura universal literatura mexicana comentario de textos las tres las acababan de él durante muchos años en estos tiempos nos parece difícil imaginar que después de que un chamaco llegara a la plaza a tres grandes escritores no vayan a ser muy amigos pero ellos sí fueron muy amigos en las reuniones literarias estaban Amado Nero Luis Urbina Ricardo Castro Rafael Ángel de la Peña que también fue maestro de español y gramática que nos dejó una excelente gramática que en la actualidad nos deslumbra de Sergio Lachá a veces justo cierran se apuntaban a hablar de libros hablar de música como ahora no apuntamos para hablar de libros y de cine y de lo que hay ahora se reunían ellos llega a ser subdirector de la Escuela Nacional Preparatoria entre 1907 y 1911 o sea que le toca el gran esplendor si ustedes han visto el álbum de la Escuela Nacional Preparatoria de los festejos de los 100 años de la independencia pero en unos días se acaba esa tranquilidad que había y él está al frente como subdirector de la Escuela Nacional Preparatoria y será su labor junto con otros maestros que también lleva su nombre a un plantel de la preparatoria como Miguel de Schultz como Vidal Castañeda y Ángel ver que no se cayera esa escuela que los disturbios exteriores no acabaran con la Escuela Nacional Preparatoria como sosteniendo una vida académica fuerte que atrajera a los estudiantes que les hiciera la escuela relevante que no dijeran me voy a la bola y ya pero la bola llegó a la Escuela Nacional Preparatoria antes quiero decirles que en el tiempo de Erasmo Castañas Quintos se fundó la orquesta de la Escuela Nacional Preparatoria ahorita ustedes van a ir a otra actividad de música y danza pero desde esta época ya estaba formada la orquesta con el profesor Aurelio Campos como director entonces bueno algo que sustituyó Ángel de Campos Micros cuando murió después fue tomando más y más cátedras pero como les dije aunque muchos alumnos no se fueron directamente a la bola porque eran pobres y porque la escuela les era muy relevante la bola se llegó a la Escuela de la Escuela de la Preparatoria y bueno nada menos que Francisco Villa que yo creo que todos conocen le pide a Erasmo Castellanos Quinto que se quede de director para que si no se quedaba él cerraba la escuela entonces quedó de director y le tocó un problema que cuenta el maestro Ropeza que es que ustedes son demasiado jóvenes para saber que se lo hayan contado sus abuelitos pero a mí sí me lo contaron mis abuelitos que había que llegar con cajas de zapatos llenas de dinero para comprar dos jitomates porque había una inflación terrible y ya no valía nada porque cada ejército imprimía su papel y moneda y ya no valía nada no valía nada y así le pasó a Erasmo Castellanos Quinto que tuvo que pagar de su bolsa que era pequeña a los maestros unos meses porque con el dinero que tenía de villa realmente para pagarle a los maestros realmente no se podía comprar nada entonces hubo un momento en que sostuvo a la propia escuela con aquellos maestros que no tenían otro ingreso y se los sacó de su bolsa sin embargo y no obstante estos sacrificios Fulgencio F. para el chino pensó que la actitud de Erasmo Castellanos Quinto no era revolucionaria y lo sustentó le quitó la dirección y Erasmo Castellanos Quinto se quedó en su casa como año y medio como sabático no pagado estudiando y no se abatió totalmente pero sí quienes han estudiado su vida dicen que debe haber sido un momento muy difícil imagínense sin ingresos y sin sentido en la vida pasarse ese año y medio pero después regresa a su cártela y también en este periodo empieza a publicar su libro vamos a ver ahorita un poquito de este libro que les digo que él hizo amorosamente y que desde el prólogo nos dice que él por él no hubiera publicado nada pero que le insiste en sus amigos y que prefiere darlos a la a la imprenta a él a que salgan versiones por ahí mal hechas porque el arte escribía se usaba mucho en esa época que las muchachas porque no los muchachos las muchachas tenían su álbum y en ese álbum sus amigos escribían todavía en mi infancia se usaban en la primaria los autógrafos se llevaban un librito y los compañeros de clase ponían algún buen deseo pero estos eran unos álbumes de las muchachas donde ellas recortaban versos de los que les gustaban y los pegaban o si el papá les hacía una felicitación en su cumpleaños la guardaban ahí pero el máximo trofeo de esas algunas era tener una dedicatoria personal de algún poeta entonces las muchachas pues iban con el maestro castellano y les escribía un poema y ya ahí rápido pero luego ellas lo explicaban y pues él no estaba de acuerdo con eso entonces para que eso no sucediera le dio forma definitiva a sus poemas y dijo todo lo demás yo lo desautorizo todo lo demás me parece que no no tiene mérito para estar en papel ya entonces lo desautorizo les digo algunas cosas antes de entrar a la lectura en el tiempo cuando sus cuando sus alumnos hablan de él dicen que era muy desprendido de lo material y en efecto tenemos pruebas por ejemplo la que ya dije que le pagó a sus maestros con lo poquito que él tenía otra vez ganó un gran premio fueron los 400 años de la muerte de Cervantes sin su autorización un mecenas de Francisco Pimentel ahorita hablaremos un poquito de él era bastante mayor que él manda un trabajo de Erasmo Castellanos quinto a este concurso al que entraron creo que 40 o más un poquito más participaciones de todo el continente porque era un premio de la sociedad cervantista y se convocó a todos los estudiantes estudiosos estudiantes estudiosos de Cervantes del continente y ganó él el premio se dio en Bellas Artes pero él ni sabía que había conozado y cuando supo dijo no acepto el premio el premio en ese momento eran 10 mil pesos eran muy buenos pesos era el peso plata eran muy buenos pesos y en ese momento estaba la campaña para la construcción de Ciudad Universitaria dijo pues que se vayan a la construcción de Ciudad Universitaria y no tomó el premio no estaba detrás de premios no era lo que le interesaba sin embargo bueno recibió este o sea le otorgó este que no recibió que no aceptó y también se le dio otro muy honroso que se aceptó ya casi en el final de su vida en la chamar de senadores la medalla ¡Gracias por ver!